Hoy en la tarde hice la instalación de la distribución de Linux OpenSUSE Elite versión 15.6 en el portátil Toshiba Satellite L740. Fue una instalación en directo de casi dos horas. Ahora, en este video lo que quiero hacer es una prueba de desempeño similar a la que he hecho con Sorino S, Linux Mint y con Ubuntu Linux. Las que hice en este mismo portátil, es decir, con las mismas características o el mismo hardware. Aunque por supuesto voy a cambiar de entorno de escritorio. En esta ocasión voy a utilizar el entorno de escritorio KDE Plasma o hicimos la instalación con KDE Plasma. Así que empezamos prendiendo como siempre el portátil 3, 2, 1. Ahí prendimos el portátil. Ahí aparece nuevamente el logo de... Vamos a detenerlo aquí un instante y hacemos un pequeño ajuste. Ok. Entonces aquí tengo el group, dice OpenSUSE y vamos a arrancar en la primera línea que dice OpenSUSE Elite versión 15.6. 3, 2, 1 y Enter. Y sigue bastante... Ok. Ahí aparece el logo de LIV. En la parte de abajo está el logo de LIV y está arrancando. Y vamos a quedar en el Display Manager. Como tenemos KDE Plasma, quedaremos con SDDM. Una vez más vamos a dejar el video sin cortes para mostrar el desempeño real del equipo. No estamos preocupados por ver como tal o por la calidad como tal del video porque estoy grabando, apuntando a la pantalla del portátil. Pero la idea es ver el desempeño real del equipo. Así que muy seguramente van a ver algunos. Ahí apareció el SDDM. Entonces aquí escribimos la contraseña. Linux del 1 al 4 y vamos a empezar probando KDE Plasma con Weyland. En esta primera prueba vamos a arrancar. Ahí ya le dimos Enter. Vamos a probar el entorno de escritorio KDE Plasma con Weyland. Ahí está el logo de OpenSUSE. Perfecto. Ahí ya está KDE Plasma. Este menú de bienvenida lo dejé aquí para mostrar cuándo arrancaba o cuándo se cargaba el entorno de escritorio. Vamos a cerrarlo. Voy aquí al menú y vamos a Preferencias, Sistema, Centro de Información. Ahí tenemos OpenSUSE LIV 15.6 con la versión de KDE Plasma 5.27 y dice que tenemos Weyland. El equipo como tal es un portátil Toshiba Satellite L740 que es del año 2011 y que tiene un procesador Intel i3 de segunda generación. Con 8 GB de memoria RAM DDR3 y un disco mecánico. El disco es de 320 GB pero es mecánico. Ok. Entonces para hacer algo similar vamos a abrir el emulador de terminal. Y aquí vamos a dar un NeoFetch. NeoFetch. Ahí está cargando NeoFetch. También podría ser FastFetch que realmente es más rápido pero todas las pruebas las he hecho con NeoFetch. Aumentamos el tamaño de la letra un poco más. Ahí ya podemos leer las características. Dice entonces OpenSUSE LIV 15.6 en el Satellite Pro L740. Dice que tenemos Plasma 5.27 y todo lo demás de las características del equipo. Ahí dice que ha arrancado con 940 MB donde dice Memoria en la última línea. Si damos ahora un Free-H. Dice que se están usando 1.2 GB. Y si damos un DF-H. Aquí está como siempre he dejado el particionado en forma automática. Es decir que el instalador se encargue del particionado. En este caso se está utilizando VTRFS. Si yo doy un LSBLK. Una partición SDA1 de tipo VTRFS con todos los subvolúmenes. Y una partición SDA2 para la swap. Si doy aquí un LSBLK-F. Aquí dice que la partición SDA1 es VTRFS. Para seguir con las pruebas que siempre hacemos. Vamos a dar el comando. System D. Analyze Time. Para ver el tiempo de arranque. Según esto el tiempo de arranque. Dice que en total fueron 34.25 segundos. Y la interfaz gráfica se alcanzó en 27.3 segundos. Ok. Lo que seguía era dar un VTOP en este punto. Ahí está el VTOP para ver el desempeño del equipo. La temperatura. El uso de la CPU. Tenemos una temperatura de 45.43 grados. 45 grados. Perfecto. Y estando así. El siguiente paso era abrir Firefox. Abrimos Firefox. Ya le di clic. Aquí se abre la página oficial de OpenSUSE. OpenSUSE.org La página de búsqueda. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y le damos clic en YouTube. Se me está haciendo bastante rápido. Y aquí le vamos a buscar nuevamente. Blender. OpenMovie. Blender OpenMovie. Y vamos a reproducir Spring. Recordar que este computador tiene un problema. En que el audio solo suena unos 10 o 15 segundos. Y luego queda completamente en silencio. Pero ahí está. Blender OpenMovie. Vamos a dejarlo en. Configuración. Calidad. A 1080. Y vamos a darle aquí estadísticas. Y empezamos de nuevo el video. Reproduciéndose a 1080 con las estadísticas. Ahí está. Dice que se ha perdido una trama de 500. De 600. Vamos a dejarlo más o menos hasta 1000 tramas. Solo una trama se perdió al comienzo nada más. Buen desempeño. Por lo que veo, un buen desempeño. Ok. Siguiendo con las pruebas. Ahí dice 1300. Una sola trama se ha perdido nada más. Entonces vamos a dejar esto a tamaño normal. Y vamos a abrir aquí. Writer de LibreOffice. Oficina. Aquí está. Writer de LibreOffice. 3, 2, 1. Abrimos Writer de LibreOffice. LibreOffice. The Document Foundation. Ok. Ahí está. En español. Acerca de LibreOffice. Dice que tenemos la versión 24.8. Es decir, la última versión disponible. Y aquí vamos a escribir nuevamente a tamaño 48. Tenemos aquí LibreOffice. En OpenSUSE. Lib. 15.6. Tenemos KDE Plasma. Con Weyland. Ahí está el resumen. Entonces, para seguir con las pruebas. Tomaba un pantallazo. Capturaba todo esto. Y lo abría con pantalla completa. Ahí está. Y debo guardarlo. Debo guardar como. Y lo vamos a guardar en imágenes. Guardamos. Este pantallazo lo guardamos en imágenes. Y ahora vamos a imágenes. Y lo abrimos con GIMP. Si lo encontramos. Ahí está. Clic derecho. Abrir con. El editor de imágenes GIMP. Ahí se está abriendo. Estamos repitiendo las mismas pruebas que hemos hecho. O algo similar de lo que hemos hecho con Sorin. Con. Ubuntu. Con Linux Mint. Ahí apareció. Perfecto. LibreOffice. Entonces. En este momento tenemos. Un consumo. Del procesador. Dice que está al 25. 26. 30%. La temperatura en 73 grados. Tenemos abierto. LibreOffice. GIMP. Tenemos abierto la terminal. Y tenemos abierto aquí. YouTube. Reproduciendo la película. Y el administrador de archivos. También está abierto. Perfecto. Perfecto. Y para terminar. Lo que hacíamos aquí. Era escribir un. Hola. Hola. Responde súper rápido. Recuerdo que una prueba. Yo escribía. Hola. Y aparecía. Como a los. Cuatro o cinco segundos. Tamaño. 150. Y vamos a cambiarle el color. A un color rojo. Perdón. Color rojo. Ok. Perfecto. Y esto lo guardábamos. Guardar. Le di cancelar o le di guardar. O me salí. Un bug parece. Ah no. Ahí está. Parece que se guardó y se salió. Tal vez. Un segundo. Nuevamente. Pruebas reales. No sé si por error le di. Le di guardar y salir. Tal vez. O extrañamente. Y gravele. Vamos a darle exportar. Y exportar. Reemplazar. Ok. Me pareció que cuando le daba a guardar. Se salió por un instante. En fin. Ok. Listo. Ahí tenemos entonces. La prueba. Mismas. Una prueba similar. Ahora tenemos en este momento. Temperatura. 77 grados. Esto si se me hace un poco más alto de lo normal. De lo que he probado en los otros. Aquí se sigue reproduciendo el video. Lo que me sorprende de aquí es que solo dice. Dos tramas de 8800 que se han perdido. Dos tramas de 9000. Creo que es la cifra más baja que he visto en las pruebas. De lo que recuerde. Perfecto. Eso si. La temperatura sube bastante. 80. 85 grados. 83 grados. Ok. Listo. Vamos a empezar a cerrar todas las aplicaciones. Entonces. Cerramos. Ahora si vamos a salirnos de GIMM. Sería salirnos de LibreOffice. Esto no lo guardábamos. Ahora detenemos. Detenemos el video. Finalmente dice que solo se perdieron dos tramas nada más. Es lo que me reporta aquí. Detenemos. Salir. Solamente está abierto el administrador de archivos. Cerramos el administrador. Nos quedamos solamente con el VTOP. Nada más. Emulador de terminal. Y VTOP. Temperatura. 72. 73 grados. Ya el uso del procesador bajó. 1 o 2%. Perfecto. Perfecto. Salimos. Bueno. Vamos a dar aquí un FastFetch. Un FastFetch. Para. Hacer el resumen final de estas pruebas. Entonces. OpenSUSE Lib. Versión 15.6. 64 bits. Con el kernel 6.4. Tenemos KDE Plasma versión 5.27. Con Weyland. Y esto fue. Una prueba de desempeño. Damos un exit. Perdón. Exit. Y apagamos el equipo. Apagamos. Y le damos a aceptar. 3. 2. 1. Un segundo. Alejamos la cámara. Ahora sí. Aceptar. Estoy temblando. Y ahí ya se apagaron. Perfecto. Ahí ya se apagaron los LEDs. Ok. Esta fue entonces. La prueba de desempeño. De OpenSUSE Lib. Versión 15.6. En el Toshiba Satellite Pro. L740. Haré una prueba de desempeño similar. Utilizando KDE Plasma. Pero con X o RG. Tal vez no haya ninguna diferencia. Pero si alguien la quiere ver. Esa será la próxima prueba. Saludos. Continuamos. No. That's it.